El viernes pasado, en horas de la noche, realizamos una cena de agradecimiento, en realidad, por eso que fue algo muy reducido, en el cual quisimos reconocer a todos los que han colaborado con nosotros, desde la Municipalidad de Ushuaia, empresas, gente, socios, todos los que han prestado diversas colaboraciones para todas las obras y actividades que hemos desarrollado hasta ahora. Y también se sumaron los socios históricos, aquellos que son de las familias pioneras de los inmigrantes. Fue una cena muy linda, con pastas como siempre, y bueno, con mucha alegría y sobre todo muchos recuerdos. Así que bueno, estamos muy agradecidos a toda la gente que viene colaborando y entre todos hacen que esta asociación siga creciendo, que eso es lo importante. Ya en este festejo más íntimo, ¿cuáles fueron las historias que se pudieron escuchar de estos 30 años que tiene la sociedad italiana, los recuerdos, las anécdotas? Sí, lo más importante fue que primero pasamos un pequeño video resumido, porque el día del acto lo pasamos completo, de lo que fue el inicio de la asociación, donde muchos descendientes de los inmigrantes de los inmigrantes, de aquellos inmigrantes del 48 y 49, vieron a sus padres, a sus tíos y a sus parientes que hoy ya no nos acompañan en muchos de los casos. Así que esos fueron momentos muy emotivos y fue un disparador para que surgieran, después de ver ese video, en las distintas mesas o en las conversaciones, recuerdos de lo que era la Ushuaia de hace 75 años atrás, donde la población era muy escasa y cuando llegaron 1500 italianos prácticamente más que duplicaron la población, así que, y trajeron su cultura, sus costumbres y se fue amalgamando un cambio en la sociedad, así como después fueron llegando o antes o después fueron llegando los distintos flujos migratorios que construyeron esta sociedad tan, digamos de alguna palabra, una sociedad diversa, donde hay una sumatoria de culturas de los distintos países de donde han venido y de las provincias de donde han venido nuestros compatriotas. Así que bueno, esta es la Ushuaia que va desarrollándose día a día y que nosotros estamos orgullosos de sentirnos parte.